Esculturas, pinturas, cerámicas y dibujos conforman la exposición Dalí Obsesiones, muestra del artista surrealista inaugurada en el Museo Soumaya, en el marco del Día Internacional de los Museos. Dalí Obsesiones, el título de esta muestra que se abre el Día Internacional de los Museos y que permite a través de 40 piezas entender las obsesiones de un creador, las obsesiones de un público que está ávido de ver piezas de Salvador Dalí y también ir recorriendo facetas a veces poco exploradas por Salvador Dalí, como es el Dalí ilustrador. 400 años de Cervantes y de Shakespeare, bueno, pues nos acercamos a la obra que ilustró Dalí de Cervantes. 40 obras del creador español pertenecen a la colección privada del Museo Soumaya y estarán expuestas por tiempo indefinido para que el público tenga la oportunidad de apreciarlas. Son todas de Fundación Carlos Slim, algunas han estado ya expuestas en el Museo Soumaya, pero tenemos grandes sorpresas como washes, dibujos y algunas esculturas como la Venus del Milo, que en realidad son inéditas, las estamos presentando en el Día Internacional de los Museos, en el Museo Soumaya, en la sede del sur, en Plaza Carso. La muestra abarca un periodo creativo que va de la década de los 30 a los 60. Dalí es un obsesionado con la fama, con su imagen, con el oropel también que representa el arte. Está obsesionado con la vida y con la muerte, con los opuestos que se complementan. Dalí Obsesiones es una oportunidad también para que descubramos cuáles son nuestras obsesiones. No tiene costo, la entrada es completamente gratuita y lo estamos esperando a seguir disfrutando de los museos, de su impacto, de los sueños de Dalí, del arte. Con información de Manuel Bello y Gabriel Vaquero e imágenes de Enrique Romero, Notimex.